¡Suscríbete! ¿Qué te ha explicado que catizar tortazos? ¿Dónde va a parar? Mil veces mejor el boxeo. ¿No dejo de apuntar cosas en la libreta? Para organizarme con los pedidos. Mire, un punto es un café solo. Una cruz, uno con leche. Un cuadrado... un chocolate. ¡Pare, hombre! ¡Me lo doy galimatías que tiene usted montado ahí! Así me va. Que de cada diez veces acierto dos. Hombre, pues ese honor es un buen promedio. Y eso sin contar que hoy he roto dos vasos y tres tazas. A este ritmo voy a acabar con la chocolatería. Hombre, no, no os amilane usted. Hombre, que los comienzos siempre son difíciles. ¿Y si no valgo para esto? ¿Cómo no va a valer, hombre de Dios? Vamos a ver, que se trata de poner un café y no de hacer un puente colgante. Pues a mí me parece igual de dificultoso. Vamos a ver, si es que no puede ser más fácil. Mire, usted lleva los cafés servidos. Y ahí pone usted la leche. Y así no se confunde quién ha pedido el qué. No me parece tan mala idea. Como se nota que usted es hombre de mundo. Ahí, ahí, ahí. Ahí la ha dado, sí señor, sí. Es que antes de ser portero he sido cocinero. Bueno, y casi fraile. Seguiré su consejo. A ver si así me voy entonando y me hago con esto. Sí, hombre. Y cualquier cosa que usted quiera ya sabe dónde le tiene, ¿eh? Muchas gracias, Servando. Nada, hombre. Voy a dar un paseo a descansar, que ahora tengo que volver al trabajo. Venga, con Dios. Ay, si me hicieran un poquito más de caso, mejor le iba a ir a este barrio. Servando, eres un litze. Si es que no se te escapa ni una.